...y el propósito es que el municipio lo recupere para poder darle viabilidad a un proyecto en el distrito de la ciudadanía. Esto implica que con la CEMIC, a quien le respetamos y con quien le respetamos, siempre un diálogo abierto y respetuoso, podamos ver la manera de que con el proyecto o el recurso con el que cuentan...